Vamos a charlar porque la semana la gran noticia fue la alianza que se firmó, el convenio entre el Deportivo Español y Sport Club. Vamos a hablar con Juan Cruz González Vieta, el gerente comercial de Alianzas de Sport Club. ¿Qué tal, Juan Cruz? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Marcos, ¿cómo andan? Bueno, un placer estar hablando con ustedes. Del mismo modo para nosotros, Juan Cruz. Bueno, primero, felicitaciones por este acercamiento, por este acuerdo que se firmó, que es muy abarcativo, que es integral, que favorece a ambas instituciones, a los socios de ambas instituciones. Sí, así es. Primero, agradecerle al presidente, a la comisión directiva, por esta alianza que es una alianza de beneficios que recién comienza. Y el objetivo claramente es que cada año pueda tener más frutos y pueda seguir creciendo. Porque, como yo dije, esto para mí es el puntapié inicial de una alianza. Y que va a ser por muchos años, ¿no? Los socios del Deportivo Español pueden acceder a todo lo que significa la red de Sport Club. De los más de 600 sedes que tienen en toda la Argentina y beneficios, además, exclusivos. Sí, exacto. O sea, lo que nosotros buscamos es, primero, poder potenciar al club. Nosotros buscamos siempre mejorar, por ejemplo, en este caso, el equipamiento del gimnasio y darle un beneficio a los socios del Deportivo Español, con un descuento importante para que puedan acceder a toda la red. Hoy contamos con más de 600 sedes en todo el país. Contamos también con muchas actividades, del cual vamos a hacer actividades adentro del club para los socios, como clase de Functional, Zumba, Yoga. Porque la idea es poder fidelizar a los socios que tienen en el club y, a su vez, captar nuevos socios. Cabe destacar que es importante que, al formar parte de la red Deport Club, como en este caso Deportivo Español ya lo es, va a poder mostrar fotos de las instalaciones y, de esa manera, poder captar y que vuelva un poco la vida social del club, ¿no? Poder traccionar socios de Deportivo Club hacia el club para que puedan conocer las instalaciones y que se asocien al club. La idea es eso, ¿no? Que puedan conocer las instalaciones, que conozcan el club y, a su vez, que puedan ustedes captar socios desde la institución, ¿no? Claro, hay un acuerdo de reciprocidad, ¿no? Español tiene un nombre muy importante en el fútbol argentino, más de 15 años en primera. Bueno, ahora le toca un momento deportivo complicado, ¿no? Pero es importante que haya una comunión, ¿no? Bueno, Sport Club, ¿qué decir, no? Lo más importante, gigante en el país, con un sello, con una marca registrada y es potenciarse, ¿no? Recíprocamente, buscar potenciar todo. Exactamente, nosotros buscamos potenciar. Nosotros intentamos apoyar a los clubes y acompañarlos en su crecimiento. Por eso, el momento que arrancamos a conversar, como le dije al presidente y a la comisión directiva, es apoyarlos para poder ayudarlos a crecer, acompañarlos en el crecimiento y a disposición para todo. Hoy, un beneficio para todos los socios que van a tener, tienen acceso a más de 600 sedes, 7.000 comercios donde pueden recuperar la cuota de alguna manera porque esos comercios adheridos con el carnet digital de Sport Club tienen descuento en más de 7.000 comercios a la hora de consumir y muchas veces uno se da cuenta pero con todos esos beneficios termina de alguna manera repagando la cuota social de Sport Club, ¿no? Y la idea es poder sumarles cada día más beneficios y el socio de Sport Club a su vez va a poder tener acceso al gimnasio del club y un descuento en la tienda oficial de Deportivo Español y también a experiencias que es un poco también lo que se busca, donde tenga acceso a los partidos locales, obviamente con cupos, visita a los entrenamientos, experiencia en el estadio. Nosotros somos, buscamos fidelizar a nuestra comunidad de esa manera, por ejemplo, la despedida del portu juguero en su momento, nosotros invitamos a los socios directamente, vengan, quien quiere ir, se inscriben y van sin cargo. Lo mismo hacemos con carreras, maratones, eso es lo que hoy te da un plan de Sport Club, es muy integral, ¿no? Además de todo lo que yo enumeré, en distintos eventos intentamos fidelizar y darle beneficio al socio, que el socio pagando la cuota, la membresía, tenga acceso a múltiples de beneficios, ¿no? Se nota que hay un compromiso, ¿no? Una integridad, hay una identidad y eso realmente se encontró esa química rápidamente con el Deportivo Español. Yo te quiero consultar porque estuvimos allí en la presentación, nosotros ya llegaron las primeras maquinarias para el gimnasio y de hecho los futbolistas del plantel profesional pueden entrenar en la red de Sport Club y esto también es muy favorable para el crecimiento del futbolista y a su vez deportivamente en la competencia. Sí, exactamente. Buscamos lo que el club necesitaba para poder complementar el gimnasio y a su vez que el plantel pueda ser parte de la red y entrenar en el gimnasio para acompañarlos, como dije anteriormente, en el crecimiento y apostando a que obviamente que el club le vaya bien en este desafío que la verdad que con Madoni vimos un compromiso muy bueno en todos los jugadores, en el cuerpo técnico y me parece que están haciendo las cosas muy bien como para encalar un torneo y lo mejor de los éxitos deseamos desde Sport Club y ojalá que esta alianza les traiga muchos éxitos. Cuando llegaste al Deportivo Español, viste el Estadio España, seguramente lo conocés porque es uno de los estadios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, es como entrar a un lugar de primera división y ver que ahí Español puede crecer muchísimo, más allá, por supuesto, del aporte de Sport Club, que es el primer eslabón de algo que puede ser muy favorable en el futuro inmediato. Sí, la verdad que cuando llegamos al club el otro día cuando firmamos el contrato y primero que nos recibieron excelente y agradezco por eso nuevamente las situaciones, el cuidado del estadio, vi algo muy prolijo a su vez en la parte más también de branding y comunicación, se ve un trabajo atrás, se ve que está en todos los detalles y la verdad que lo felicito, me sorprendió para bien, todo, ¿no? Bueno, estuvimos con algunos de los chicos que están ahí en los dormis y la verdad que un trato muy cordial, todo muy impecable, muy bien cuidado y las instalaciones la verdad que son de primera y eso es mérito del club, ¿no? Juan Cruz, aprovecho para preguntarte, ¿no? Porque Español, bueno, es uno de los pioneros en este acuerdo de reciprocidad, en esta alianza deportiva integral con Sport Club, ¿cuáles son las siguientes acciones que ustedes tienen previsto en un año donde evidentemente hay que buscar acuerdos y, bueno, potenciar el deporte, que es salud, ¿no? Sí, nosotros buscamos el bienestar, el bienestar, la fidelidad de la gente y los acompañamos, ¿no? La verdad que los próximos pasos es seguir creciendo, seguir sumando sedes y seguir sumando beneficios para el socio de Sport Club y experiencias, ¿no? Eso es lo que buscamos en todo el país, hoy como lo dije antes, contamos más de 600 sedes y la idea es poder llegar rápidamente a muchas más a fin de año y estamos trabajando para eso. Es importante destacar lo que dije antes de las actividades adentro del club para darle un servicio a los socios, la idea es seguir replicando este acuerdo en los distintos clubes y seguir potenciándonos mutuamente porque esto es una alianza, es una alianza entre las partes y queremos acompañarnos, queremos potenciar el crecimiento. También se puede aprovechar, en el buen sentido de la palabra, el entrenamiento online, nutrición, todas las actividades que se puedan ir brindando. Claro, el plan de Sport Club es como un 360, tiene el acceso a más de 600 sedes, tiene una plataforma online y una app de nutrición, tiene actividades outdoor, tiene un club de beneficio muy grande, como dije antes, que con tu carnet digital tenés descuento en comercios muy importantes. Así que sí, es muy abarcativa, es muy completa. Y el entrenamiento online es muchas veces a uno por tiempo de trabajo y demás, no tiene tiempo de ir al gimnasio algún día, pero puede de su casa conectarse y entrenar. Nosotros tenemos alianzas importantes con empresas muy grandes que nos contratan para que los empleados también vayan al gimnasio y aprovechen obviamente todos los servicios que nosotros le damos, siempre buscando el bienestar de la persona. Juan Cruz, esto toma vigencia, si bien se firmó ahora el primero de febrero, en el caso del Deportivo Español, ¿los socios pueden participar o disfrutar de los distintos sitios de Sport Club de la cadena? No específicamente de uno solo, sino de donde les quede más cómodo. Claro, exacto. Eso es lo que buscamos con tantas sedes, que vos tal vez tengas el bolso en el auto, en el baúl y digas, tengo un rato para entrenar y sabés que a través del app de Sport Club, con geolocalización, podés encontrar tu gimnasio, tu club, tu pileta, muy cerca. Y eso es un poquito lo que buscamos y el beneficio que hoy tienen todos los socios de Deportivo Español es muy importante para que puedan acceder a todos los servicios que numeré antes, ¿no? 30 años de trayectoria es un número, ¿no? El crecimiento ha sido exponencial de Sport Club, yo lo decía, y no porque hayan firmado un convenio con Deportivo Español, para nosotros es un orgullo engalana el Deportivo y, bueno, entendemos que también el Deportivo a Sport Club le da también un salto de calidad porque creo que hay que potenciarse, pero, ¿cómo ha sido en estos años la visión de Sport Club, más allá de la inversión, ¿no? En crecer, crecer y siempre ir por más? No, la visión, primero, hay un gran equipo, yo soy pionero del trabajo en equipo, soy, comento eso, me parece que nadie es indispensable y, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Siendo un club de fútbol y un equipo y trabajamos todos, todos en equipo, las áreas conectadas, hoy tenemos una estructura muy, muy grande que acompaña el crecimiento y siempre, y siempre buscando potenciar, potenciarnos con distintas entidades y clubes y ser parte, ¿no? Por eso, para mí la palabra alianza es fundamental para que se entienda que nosotros no venimos a invadir, sino que venimos a acompañar y a potenciar y la verdad que el crecimiento en estos años es con una estrategia, con una planificación y con una gran estructura y un gran equipo. La verdad que el equipo que tenemos hoy en la empresa, en la marca en sí, es extraordinario en todas sus áreas, ¿no? Aparte, Juan Cruz, me parece que puede llegar a ser muy seductor para el socio de Sport Club que pueda vivir una experiencia única con jugadores profesionales en un estadio de primera división. Sí, totalmente. La verdad que el beneficio que nos da la institución como tan prestigiosa como la de Español es que le dé la posibilidad al socio de Sport Club de vivir experiencias únicas, ¿no? Tal vez una visita al entrenamiento con jugadores de primera, vivir esa experiencia ir a los partidos local, la verdad que eso está bueno y después la experiencia en el estadio, ¿no? Porque mucha gente nunca pudo vivir una experiencia así de pisar un campo de juego, un estadio de esa magnitud y la verdad que es lo que buscamos en beneficiar al socio de Sport Club y que vive una experiencia única como la que nombrás, por supuesto. Y eso en el contrato está, en la alianza está y eso es lo que buscamos, ¿no? un win-win, por así decirlo, que haya beneficios de ambas partes y creo que ahí es donde está la clave de una alianza, ¿no? ¿Se firmó por tres años, Juan Cruz? Sí, se firmó por tres años que yo siempre digo que para mí es para firmarlo y no revisarlo más porque esto es para largo. Es como que recién arranca la alianza y yo sé que esto va a ser por muchos años y vamos a seguir haciendo cosas así que por ahora sí, son tres años pero créanme que va a ser tan bueno que vamos a seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias por esta charla, Juan Cruz, felicitaciones por el convenio, por la alianza y sobre todo por la muy buena predisposición. Un abrazo enorme, tengamos un gran año todos y que esta alianza, este acuerdo seguramente va a tener un montón de frutos. Muchísimas gracias por esta deferencia de hablar con nuestro medio. No, por favor, gracias a ustedes y felicitaciones por todo lo que hacen. La verdad que es un orgullo y estamos muy contentos de esta alianza. Muchos éxitos en el inicio del campeonato, no tengo duda que así será, así que bueno, a disposición, siempre. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo grande. Gracias, buenas noches. Buen fin de semana. Buen año. Abrazo grande. Juan Cruz González Vieta, el gerente comercial de Alianzas de Sport Club, cadena Sport Club, se suma al Deportivo Español en este convenio que favorece a los socios del Deportivo Español. ¡Gunia y olé!